Y en estos momentos nos acompaña la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina. Buenos días, ¿cómo está? Y vamos a hablar precisamente del paro armado que se decretó a las doce de la noche. Muy buenos días, le envío un saludo muy especial al equipo de trabajo de la W Radio y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Así es, el PLN, mediante una comunicación escrita que publicitó por redes sociales, ha anunciado un paro armado a partir de las cero horas de este día. Un paro armado que es no digamos atípico en la medida en que el año pasado se presentaron varios que afectaron de manera muy grave los derechos humanos de la población que está sobre todo en la cuenca del río San Juan. Desde la zona media y baja. Y que bueno, hoy vuelve a dejar en su sobra a una gran cantidad de personas en más o menos cuatro o cinco municipios. A pesar de que este paro ha sido anunciado particularmente para los ríos Zipí y Cajón, en la zona de Nobita, en la zona de Zipí, en la zona que también termina impactando, la zona rural de Ismina termina impactando medio San Juan, pues se extiende por toda la zona medio baja del San Juan hasta llegar al litoral, que es nuestro límite con el Pacífico, bueno, con el Valle del Cauca también. Entonces, pues realmente es algo que nos preocupa mucho, que afecta de manera muy grave a las comunidades, que también plantea para la nación una, digamos, una preocupación en torno a estos anuncios que vienen de parte del ELN. Sí, fíjese, gobernadora, que justo José David, quien es el editor de orden público de la W, está ya en este departamento y está con las fuerzas militares y sabemos el esfuerzo que están haciendo para garantizar la seguridad de la población en estos ríos de los que usted estaba hablando, en el Zipí, en Cajón, en San Juan del Chocó. Sin embargo, pues la Defensoría ha alertado de desplazamientos, ¿no?, de desplazamientos de una cantidad de gente. ¿En este momento sea o tienen ustedes certeza de personas que estén saliendo de sus casas debido a este paro armado? Bueno, los esfuerzos son indudables. De hecho, ayer en el marco de la cumbre estaba toda la cúpula, digamos, militar y de policía, incluso el ministro de defensa. Yo tuve la oportunidad de presentar esta información en cuanto salió y generar las denuncias de rigor. Y ciertamente, desde el día de ayer, se dispuso por Consejo de Seguridad que se planteó en el Departamento del Chocó unas medidas que buscan acompañar a la población y, verdad, trabajar lo más posible por hacer presencia. Lo que pasa es que vamos a una realidad clara y es que el Departamento del Chocó es un departamento sumamente extenso, sumamente rural, sumamente disperso. La comunidad en esta zona es comunidad afro, comunidad indígena, comunidad que está justamente en una zona, digámoslo con claridad, inabarcable para simplemente plantear que es con presencia de fuerza pública como pudiéramos asegurar la vida de las personas. A pesar de que estos esfuerzos, insisto, son muy importantes, la gente tiene muchísimo temor porque cuando logramos poner, por ejemplo, a parte de la fuerza en una zona, pues se mueven ellos para otra o cuando ellos se retiran para poder brindar seguridad como tiene que ser. En un perímetro, pues quedan expuestos y quedan incluso bajo las represalias de los diferentes grupos que hacen presencia en la zona. Entonces, sí, el fenómeno del desplazamiento a hoy no ha comenzado de manera particular porque pues llevamos la madrugada del anuncio, pero tenemos un antecedente muy fuerte. Es que en el 2023 fueron tres los paros armados decretados por el ELN y eso representó no solamente desplazamientos que sí los tuvimos, por lo tanto es altamente probable que ocurran ahora, sino que genera un fenómeno mucho, 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 mucho más grave en el sentido de la dimensión y es el confinamiento. Bueno, entonces estaríamos hablado de aproximadamente 20.000 personas que hoy se les ha dado la orden de que no se pueden mover, de que no pueden salir a buscar una atención médica, de que no pueden ir al cultivo a asegurar ni siquiera el mínimo vital para garantizar que los niños coman, de que no pueden transitar en las dinámicas ordinarias del territorio. Y ese confinamiento termina siendo sumamente grave, no solamente por la dimensión y el impacto de la cantidad de gente que afecta, sino también por la profundidad de lo que implica, más tomando en cuenta que ya tenemos además las denuncias por parte también de organismos humanitarios que han anunciado que infortunadamente se han retomado prácticas tan crueles y tan deshumanizantes como el minado. Entonces, realmente el confinamiento también representa una de las preocupaciones más grandes de que este tipo de anuncios hay enero. Sí, gobernadora, pues no va una semana de la extinción del cese al fuego y el ELN pues ya anuncia este paro armado. Dicen también a la población, como usted lo decía, que se abstengan de salir para no tener inconvenientes. ¿Esta no es una evidencia de que el ELN no quiere conciliar ni ceder? Bueno, a mí lo que me preocupa es, a mí me preocupa lo que se plantea en el Comunicado. Vamos a plantear que sí hay una realidad del territorio y es una realidad del conflicto colombiano en donde no encontramos un solo actor armado. En este caso encontramos varios actores armados y ha sido la comunidad la que ha dicho, oiga, nosotros queremos, estamos entendiendo que un proceso de paz, pues por supuesto que ayuda porque es mejor avanzar hacia un proceso que no te da en nada. Pero lo que nosotros necesitamos es que todos los actores del conflicto, y en este caso también sería Clan del Golfo, se sienten porque todos están afectando la comunidad. Pero en tratándose de algo que realmente ha mostrado al menos la voluntad de uno de esos actores, que es el ELN, es bastante, no se entiende, digamos, tendría una lógica bastante difícil de entender. Cuando apenas una semana después de decir, sí, vamos a hacer cese al fuego, se anuncia este tipo de cosas en contra de la comunidad. ¿Y por qué digo en contra de la comunidad? Porque ese es el fuego que representa, que por ejemplo no van a haber combates con la fuerza pública, pero dentro de los combates, las acciones y demás, digamos, acciones en territorio, lo que estamos diciendo es, en mi ofensiva contra otros actores del territorio armados, como lo dicen allí, pues la comunidad es la que tiene que pagar el precio, y yo siento, y se lo digo hoy, que si eso es así, entonces en la mesa de negociación, el único factor que hoy no se está discutiendo como prioridad es la vida y los derechos humanos de las comunidades, eso es un error. Eso es un error porque esto demuestra realmente que la comunidad es lo último en discusión hoy, y tiene que ser lo primero. Precisamente sobre eso, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que lidera, pues, Oti Patiño, se reunió este viernes con el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué le ha dicho hasta el momento Oti Patiño, el Alto Comisionado para la Paz, y si le ha dicho algo de lo que salió de esta reunión? Todavía lo estamos esperando en el departamento del Chocó, al menos en lo que va de este nuevo periodo, no hemos podido conversar las autoridades territoriales con el Alto Comisionado, es infortunado porque realmente hemos tenido la mayor voluntad de contribuir, la mayor voluntad de entender cuál es nuestro rol, digamos, nuestra posibilidad de participar y aportar en el proceso, lo he dicho reiteradamente, y de hecho ayer adicionalmente planteado que el departamento del Chocó no puede estar excluido de este proceso. O sea, estamos hablando de las autoridades territoriales, pero también estamos hablando de las autoridades étnico-territoriales, es decir, de quienes hoy representan a la comunidad. Yo sé que ONU en particular, sobre todo Human Rights, tiene gran interés en visibilizar la situación de la comunidad, porque así lo han demostrado, por ejemplo, los embajadores estuvieron en un número bastante grande recorriendo el año pasado la cuenca media del río San Juan. Pero insisto, cuando nosotros generamos acciones en donde con muy buena voluntad tratamos de acercarnos y aproximarnos al territorio y luego salimos, pues nos generamos un impacto permanente y la comunidad es la que se queda recibiendo las consecuencias. Yo creo que ya hace falta que también replanteemos los parámetros de esto, y es muy importante, yo insisto, es muy importante la vocación y la voluntad de paz. Insisto, es mucho mejor tenerla a no tener nada y que la comunidad también le impacte. Pero dentro de estos parámetros nosotros necesitamos que la comunidad, la vida, los derechos humanos de la gente, pase a tener otro tipo de estatus, sobre todo como lo entiende también el actor armado, porque hoy es simplemente un tema de los actores somos estos, nos interesa esto otro, pero la comunidad termina como en el quinto lugar, en el último lugar de la discusión, al menos desde la idea de cómo se hace. Ahora, yo entiendo que están solamente en el diseño, pero la participación es muy importante. Bueno, pues esperamos que la oficina del alto comisionado para la paz que lidera Oti Patiño se pronuncie sobre este caso tan grave de paro armado que está pasando en el Chocó. Ella fue, muy bien Carolina Córdoba, la gobernadora del Chocó. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en W, fin de semana. A ustedes muchas gracias, feliz día.